La comunidad reenegrina que comprenda que esta actitud es de una provincia que no puede ser avasallada por medidas del centralismo y además que no viene en momentos fáciles. Yo creo que hay que pensar que cuando se toman este tipo de medidas hay que prepararse para defender algunas cuestiones que seguramente, espero que en el marco de la racionalidad política que tendrá que imperar, casiadamente la política tiene este tipo de circunstancias como la vida, yo creo que hay un momento en que la tibieza no sirve y hay que definirse si uno es frío o caliente. Dicen que el presidente querría hablar con usted, ¿sabe algo? No, no sé nada, yo he estado durante 20 días en Buenos Aires tratando de buscar racionalidad política, llegué a hacer muchas antesalas, estar mucho tiempo en los ministerios, en el Congreso de la Nación hablando de los dos partidos, tuve en el diálogo entre los dos partidos cuando se acordó el paquete de leyes, un capricho del ministro Cavallo rompió esta posibilidad y creo que las cosas pueden entrar en un canal que al país no le conviene, acá hay que sumar fuerzas, la semana que viene el país necesita un paquete de leyes importante por la estabilidad que hay que defenderla, en esto yo estoy de acuerdo con el propio ministro Cavallo, pero creo que aquí está haciendo falta una racionalidad política que evidentemente el gobierno no la tiene, mira todo con la misma vara y yo no voy a permitir que se compare a la provincia de Río Negro con otras provincias argentinas que son distintas por su geografía, por sus recursos y además están complicando totalmente una política de ingresos que tiene que ser sana con medidas políticas adecuadas y no hay interlocución válida. Gracias.